Un sospechoso ha sido arrestado en relación con los restos humanos desmembrados encontrados en varias maletas en Delray Beach en el intracostal el 21 de julio. La policía arrestó a William Lowe, de 78 años, de Delray Beach, después de ejecutar una orden de registro en su apartamento de Delray Beach, donde los detectives encontraron grandes cantidades de sangre en la sala de estar, el comedor y en las bañeras y desagües de los baños, según la policía. Las autoridades dicen que también había marcas de arrastre en toda la residencia, una cubierta de motosierra y un cargador para una motosierra riovi en la mesa del comedor y artículos de limpieza que contenían salpicaduras de sangre. Cuando los agentes localizaron a Lowe por primera vez, les confirmó a los detectives que estaba casado y que el nombre de su esposa era Aydil Barbosa Fontes. Cuando le preguntaron dónde estaba su esposa, Lowe dijo que estuvo en Brasil durante unas tres semanas. Cuando los funcionarios le preguntaron cómo llegó al aeropuerto y con qué aerolínea voló, Lowe les dijo a los detectives que no sabía. A través de registros dentales, la oficina del médico forense del condado Palm Beach confirmó la identidad de los restos como Aydil Barbosa Fontes. Después de confirmar que Lowe tenía una unidad de almacenamiento en Security Storage en Delray Beach y obtener una orden de registro, los detectives localizaron una motosierra riovi que parecía tener sangre en la hoja, la cadena y la carcasa. También había una hielera con lo que parecía ser sangre. Lowe está acusado de asesinato en primer grado y abuso de un cuerpo humano muerto. Está detenido sin derecho a fianza. Y en otras noticias, tres personas resultaron heridas cuando un vehículo se estrelló contra un árbol, dijo el Departamento de Bomberos del condado Palm Beach. Aproximadamente a las 7 y 15 pm, las unidades de bomberos del condado Palm Beach fueron enviadas a Forest Hill Boulevard y Stay Road 441, dijo la agencia. Las primeras unidades que llegaron encontraron un vehículo que había impactado un árbol. El automóvil sufrió daños importantes y el árbol se había caído en todos los carriles hacia el oeste. Dos personas fueron trasladadas a un centro de trauma y otra a un hospital local. Un operador de montacargas en la escena ayudó a retirar la palmera de la calzada. Esto permitió que el tráfico se reabriera. Y en entretenimiento llega la película de comedia y drama Short Cummings. Un trío de jóvenes urbanistas del área de la bahía en Berkeley, California, Ben Tanaka, Miko Hayashi y Alice Kim navegan por una variedad de relaciones interpersonales, atravesando el país en busca de la conexión ideal. Ben, un cineasta en apuros, vive con su novia Miko, que trabaja para un festival de cine asiático estadounidense local. Administra una sala de cine de autor como su trabajo diario. Pasa su tiempo obsesionado con mujeres rubias que no están disponibles y come en restaurantes con su mejor amiga Alice, una estudiante con un hábito de citas en serie. Cuando Miko se muda a New York para una pasantía, Ben se queda solo y comienza a explorar lo que cree que podría desear en su vida. Yo pensé que viniste aquí para cerrar tu cabeza. Yo lo hice. Y luego conocí Meredith y he estado allí desde entonces. ¿Cuándo vas a ver ella? Estoy aquí para ver Miko. Ella es un interno aquí. Actualmente, soy el único interno aquí. Tienes problemas con angustia, depresión, tu exceso, tu exceso, tu exceso. Debería de un poco de suerte. Tienes problemas con angustia.